Hola a todos y todas, hoy tendremos un programa muy especial dedicado a las madres. Así es, a las madres les celebramos todo el año, por eso quisimos dedicarles este programa en su homenaje. Bienvenidos y bienvenidas a Casa Lumen. La crianza de los hijos es uno de los aspectos más complicados en las familias y a veces es bueno pedir ayuda. Conozcamos a Linda Méndez, una egresada de Unicatólica que dedica su tiempo a la enseñanza y los beneficios de una crianza positiva. Féminas Maternas es un proyecto completamente independiente y básicamente es hacer talleres de crianza consciente. Más que enseñar es compartir porque al final cada papá y cada mamá tiene su propia experiencia de crianza, de maternidad, de educación y en la crianza consciente encuentra uno muchos métodos desde la educación alternativa, pedagogías y educación alternativa basada en que hay muchas alternativas para educar a los chiquis, más allá de la niñera televisión, la tecnología que ahorita estamos en la era digital y es inevitable que los niños tengan contacto a temprana edad con las pantallas, pero entonces Féminas se enfoca en esto, en que quitemos mitos incluso de la tecnología, de lucio y la educación y nos acerquemos más a lo natural, a la presencialidad y a ese vínculo materno y paterno. Realmente cuando una persona o un adulto está cerca de un niño, y digo un adulto porque no necesariamente tiene que ser papá o mamá, porque cuando un adulto está expuesto a un niño es enfrentarse a todos sus propios miedos, a sus traumas, a todo lo que muchas veces no hemos sanado y hemos vivido, entonces ahí nace ese interés. Por supuesto que me veo envuelta también personalmente por el tema de mi embarazo, de tener a Meli, es esa necesidad por querer hacer las cosas diferente y poder resolver muchos asuntos que mientras uno va aprendiendo, acompañando y generando esos talleres y este crecer con otras familias, pues uno mismo se va sanando, se va creciendo. Es una interacción, es una interacción bella que enriquecen y de ahí nace, por supuesto, esta propia experiencia de maternidad. Amelie, por supuesto, es el propósito de todo este proyecto, desde la necesidad y la intención de crear tribu y comunidad, porque cuando yo empiezo mi embarazo, empiezo la aceptación de todo este camino de una vida consciente, porque más que un método de educación y una metodología, es una filosofía de vida. Cuando creamos tribu era por la necesidad de estar acompañados, de tener otras personas que piensen como vos, de repente hay un choque cultural cuando vos porteas a tu bebé en un portabebé, hay un choque cultural cuando vos decidís hablar y usar otras alternativas en vez de golpear a un niño o castigarlo o amenazarlo, hay un choque cultural porque llega tu familia, llegan los terceros a opinar y es muy común, es muy común en una mamá y un papá que toda su tribu, que finalmente es su familia, pero ahí es donde necesitamos realmente ese apoyo y buscar personas que piensen como vos y estén interactuando y creciendo de esa manera. Entonces, cuando empezamos tribu, yo por supuesto no empiezo compartiendo talleres, ni empiezo como conocedora, pero llego como una mamá más a aprender a gestar actividades, cada uno desde su conocimiento, la que sabía de porteo, la que sabía de lactancia, y empezamos todos a contribuir a crecer. Y los chiquis van creciendo en tribu, se conocen, y eso es lo que queríamos rescatar siempre, ese apoyo colectivo. La disciplina positiva, si bien viene desde la psicología, desde Alfred Adler, que son unos psicólogos que empiezan a mirar otras maneras de criar al niño y empiezan a preguntarse y a cuestionarse cómo estamos transmitiendo esos patrones generacionales a los niños en la comunicación, en el grito, en el diálogo, en las acciones, entonces, básicamente, la disciplina positiva tiene cinco pilares, entre ellos está la conexión y esa intimidad emocional. Se basa en esto, en antes de que haya una corrección, haya conexión con los chicos. La disciplina positiva es bella y enamora desde el aspecto que no es solo diálogo, porque no nos enfocamos y vamos al diálogo que a veces está muy trillado entre las familias, desde el diálogo no funciona, ya no doy más. La disciplina positiva propone que antes de dejar aquel hábito que quieres dejar, como pegar, necesitas suplirlo con otro o cambiarlo. Entonces, es adquirir nuevas herramientas, desde el tiempo en casa, por mencionar unos, reuniones en familia, hay muchas herramientas muy prácticas que las pones en tu hogar, las empiezas a practicar y es un análisis completo, no es como con el diálogo no me funcionó y decir no me funcionó, no. Por supuesto, si un niño vos estás acostumbrado a pegarle y de repente incluís el diálogo como manera de y de escucha de validar su emoción, él se va a sorprender, bueno, ¿qué están haciendo conmigo? ¿Cómo así? ¿Qué es esto? Es algo nuevo para él y puede que incluso el capricho o lo que solía hacer el niño venga con más fuerza. Es un método que desde la psicología nos sentamos, nos escuchamos, hay estas situaciones, mi hijo no se baña, mi hijo no quiere comer, hay discusiones y disciplina positiva nos aporta unas posibles herramientas de cómo llevarlas a cabo, ¿sí? Son muy prácticas y al final nos encontramos todos concluyendo, poniéndolo en práctica, actuándola. Entonces, en estos talleres hay mucha interacción porque actuamos, hacemos juegos de roles, estás vos jugando a niño A, niño B, cómo tu papá te grita, si te permite pensar cuando te están gritando y es ponerte vos como adulto en la posición de ese niño y de las acciones que haces todos los días en casa y en lo cotidiano. Realmente moviliza muchas emociones, todos estamos interactuando y hay unas herramientas que te están dando todo el camino para vos decidir recorrer. Lo bonito de este camino es que vos también tenés mucho que sanar. ¿Qué puedo decir yo? Nosotros también gritamos, ¿sí? A nosotros, a mí también se me sale el grito, yo también he estado en mucha confrontación, a veces he parado mi proyecto porque nunca quieres ser una hipócrita, sino que es decirle, estar al lado de un niño te humaniza, te humaniza porque te hace incluso vulnerable, que es encontrarte con tus cosas, con tus heridas, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué de repente le grito? ¿Por qué me molesta que cante? ¿Sí? Entonces ahí vos empezás a ver, es que cuando yo era niño empezás a revisar tu historia. Te empiezas a enfrentar a todas esas cosas. ¿Qué puedo decirle a sus papás que tienen ahorita esas creencias caóticas? Agradecelo y abrázalo, porque cuando un niño es así, súper activo y te estás enfrentando a esos retos, es dándote la oportunidad de que saneces, ¿sí? Es el camino perfecto y el momento perfecto para sanar esas propias heridas. En redes sociales tenemos nuestro canal en Instagram y en Facebook como Féminas Maternas. En YouTube tenemos un canal con un par de videos. La propuesta siempre ha sido de seguir generando. Entonces van a encontrar material súper rico, educativo, tarjetitas con tips de crianza, que como les digo aprendemos de libros y nosotros somos simples comunicadores, no somos expertos, somos comunicadores de toda esta crianza y por eso se relaciona mucho con mi carrera. Entonces Féminas Maternas así lo encuentran. Muchas madres creen que deben sacrificar sus hobbies o su tiempo de óseo cuando tienen a sus bebés. A continuación traeremos la historia de la tribu enamorados, un grupo de mujeres que quiere romper con estos estigmas y además traen a Cali la danza con bebés. Mi nombre es Alejandra Londoño, soy cofundadora de Tribu Enamorados y adicional a eso soy dula. Una dula es una acompañante de maternidad. El Tribu Enamorados es un colectivo inicialmente de mujeres que están maternando, pero también involucramos a toda la familia. Están en nuestro núcleo papás, tíos, abuelos y lo que hacemos es apoyarnos en todo lo que es la maternidad. Bueno, nosotros llevamos una filosofía de crianza basada en todo lo natural, en recuperar todo lo que nuestros ancestros llevaban como crianza ahorita en esta modernidad que nos ha arrebatado tanto, cargar a nuestros bebés, disfrutar muchas etapas como la lactancia, como el libre movimiento. Nuestra filosofía es esa, recuperar todo eso natural y llevarlo hasta crianza moderna. El Tribu Enamorados inició como un sueño de dos amigas o de dos desconocidas que terminaron siendo amigas. Yo soy mamá de cuatro hijos y en mi tercer embarazo, que fue una pérdida, ese duelo lo tuve muy sola. Estaba adicionalmente en una ciudad donde no conocía a mucha gente, no había y no hay aún todavía como ese mecanismo de protección a las mujeres, a las familias que han perdido esos hijos y empiezo a leer mucho y me encuentro con ese concepto de tribus. Estar dentro de una tribu como mamá lo ha sido todo. Acompañar a otra familia definitivamente es acompañarme a mí misma. Puede ser mi cuarta maternidad, pero todo el día se aprende adicional a eso de que la etapa de puerperio, que son esos primeros meses de vida del bebé, hay un sinfín de emociones que quizás puedes haberlo vivido, pero en ese momento, en esa maternidad, llega de una manera diferente emocionalmente, te cambia muchas cosas, incluso no las recuerdas, entonces estar en medio de personas que están en tu misma sintonía definitivamente para mí lo es todo. Cuando encuentro a la tribu me doy cuenta que alguien tiene un pensamiento parecido al mío y bueno, ya encontré como unidad también volver a restablecer todo el vínculo mamá e hijo, bueno, y todo lo del porteo que es nuevo ahora y también del amamantar libremente que lo hice con mi hija grande durante cinco años, pero que ella estaba como más libre en ese momento después de 16 años cuando tuve mi segunda bebé. En la tribu he encontrado mucho apoyo, no solo como la parte de mamá, sino que mujer que es mamá, entonces ahí hablamos de nosotras, hablamos de nuestras experiencias, hablamos de nuestros esposos, de lo que es que mis hormonas, entonces ese apoyo de que no estoy sola, no soy la única a la que le pasa, mi bebé no es raro, a muchos bebés le pasa, entonces el apoyo psicológicamente hablando ha sido gigantesco y no ha dejado que me salga de mis cabales, por así decirlo, porque es como un polo a tierra. El baile con bebé es una práctica que se hace a nivel internacional, pero que su mayor fuente es en México. Nosotros ahorita nos estamos preparando para un concurso internacional que se llama Inmasivo, que es en México, del cual hemos sido campeonas dos años consecutivos, pero ¿en qué consiste? ¿Y cuál es la base de Inmasivo? Es que esas mujeres al ser madres no dejen de ser mujeres, no dejen de disfrutarse, no dejen de bailar, no dejen de sentirse bellas por el hecho de maternar y a la vez hacer actividad física, compartir con amigas mientras estamos con nuestros niños. En cuanto al tema del baile con bebé, también para mí fue nuevo, pero pues me encanta bailar, soy de Cali, entonces era como unir estas dos cosas, mi maternidad más el poder bailar, el poder bailar que era algo que me encantaba y ya hacerlo con el bebé, porque siempre se habla de que, bueno, cuando estás en la maternidad no puedes hacer cosas como mujer, es como reivindicarnos y decir si se puede, se puede ser mamá y se puede bailar y además puedes bailar con tu bebé, entonces ha sido una experiencia súper bonita, además que hemos quedado campeonas, entonces eso te motiva muchísimo más. Me parece que es una conexión súper linda con mi bebé, de hecho él se queda dormida, yo cantándole y bailando, entonces estar con ella, aprovechar esos espacios, para mí es terapéutico. Hay una etapa después de esos nueve meses que la esterogestación, que es la etapa en que el bebé termina de desarrollarse y necesita estar en los brazos de mamá, porque si tú ves al bebé, a pesar de que él ya está grande, cuando hablamos también de un bebé pequeñito que se nota más la postura, es la postura que el bebé toma en el vientre, entonces tenerlo contenido, los latidos del corazón y el olor a la mamá es lo más cercano que ese bebé tiene a la sensación de cuando estaba en el vientre materno. El tema de estar más cercano al bebé le da más confianza al bebé, entonces mi hija más chiquita es más tranquila, se desarrolla más, ha hecho como su proceso de una manera más natural, porque está como con su mamá, está siendo como acogida y abrazada por ella, entonces es un proceso muy bonito que lo obtienes cuando portas tu bebé por tanto tiempo. Cuanto a la competencia de Inmasivo de México, ellos mandan una coreografía que todos los países deben desarrollar de igual forma, o sea, la coreografía ya está estipulada, lo que hace uno es aprenderse la coreografía y ya jugar con los escenarios, con los vestuarios y los que deciden quién gana son jueces, son personas bailarines que están en todo este tema, no solo de la danza con bebé, sino en baile en general, entonces miran también la coordinación, miran la idea y el proyecto de video y así eligen al ganador. Trio Enamorados desarrolla muchísimos proyectos en la ciudad, aparte del de baile, hace parte también de Tetarte, que es un proyecto de lactancia y en general en todo el año se desarrollan conferencias, actividades, sino que bueno, ahorita en este contexto pues nos ha tocado resguardarnos un poquito. ¿Cómo nos consigue? En redes sociales Trio Enamorados Cali o a mi número personal me escriben y ya, se le explica a la familia cómo es el proceso para entrar. A continuación conoceremos la historia de Daniela González, una egresada de psicología de Unicatólica, con un emprendimiento que nace junto con su hija, Celeste Memories. Mi nombre es Daniela González, soy psicóloga. Mi emprendimiento trata principalmente de generar un recuerdo en las personas, que las fotografías no queden simplemente en un celular, sino que pues podamos usarlas para nuestra decoración, para regalos, obviamente con base pues en el diseño gráfico y la personalización de demás objetos. Celeste Memories nace, yo creo que nace con Celeste, prácticamente cuando Celeste tenía cuatro meses, pues por la necesidad también de retomar el trabajo, de empezar como a buscar jardín, sino con quién dejarla, como ese miedo de quitarle el tiempo de su mamá a Celeste. Entonces empezamos, pues a mí me encanta mucho la fotografía, entonces empezamos pues a buscar como la forma de que las fotos que yo tenía de ella, tenerlas físicas, pero pues no encontraba algo como de buena calidad, entonces empezamos a buscar cosas para como empezar a sacar las fotos de Celeste, y así empezó dándose, eso fue un 7 de junio de 2019, exactamente cuando volví a la licencia de maternidad, ahí fue que nació Celeste, mi amor. Creo que era como la tarea que yo tenía de estar con Celeste, de poder ver crecer a Celeste, de no tener que dejarla con terceros, adicional pues al gusto por la fotografía y más por las fotografías en las que salía Celeste, primer cuadro que hice fue precisamente del día que nació ella, en ese entonces yo estaba pues estudiando psicología, ya estaba en los últimos semestres, ya haciendo pues trabajo de grado y demás, hasta ese momento pues mi pensar siempre fue terminar psicología y empezar a trabajar en lo que yo había estudiado, pero eso demandaba quitarle tiempo a mi hija, tener que salir a las 7 de la mañana y volver a las 8, 9 de la noche, no ver pues todo el proceso de crecimiento de ella, y Celeste Memories me dio la oportunidad de eso, de tener un sustento económico primero que todo y estar con ella, adicional a eso que Celeste es muy creativa, desde que tenía 4 o 3 meses yo empecé a trabajar, al principio fue súper duro, o sea al principio yo vendía un cuadro al mes y eso, pero pues poquito a poquito, yo creo que por el voz a voz más que todo es que la empresa ha ido creciendo. Hemos aprendido juntas muchas cosas, ya Celeste ya sabe cuándo yo estoy trabajando, porque ella es muy inquieta y muy curiosa, ya ella sabe cuándo estoy trabajando, cuándo puede coger, qué no puede coger, ella ya conoce los procesos, incluso hay cosas que ella me ayuda a pintar, por lo menos ese protarretrato que es todo negro, ella me ayuda a pintarlo pues porque no tiene mayor detalle, entonces ella precisamente se ha vuelto muy manual, gracias a todo eso. Inicialmente empezamos con cuadros de fotografía, ya fuimos agregándole corte en láser, corte grabado en láser, portarretratos en madera, en marcación, pues no solo de fotografía, sino de plomas, prendas, camisetas, ahorita sacamos un producto que se llama Nuestro Primer Recuerdo, que es la ropita de los bebés dentro de un cuadro, la ropa y las primeras cosas, la prueba de embarazo, el ombliguito, bueno todas estas primeras cositas de ellos dentro de un cuadro, generalmente nosotras las mamás siempre dejamos eso como en el olvido, como en un cajón por allá guardados, entonces se trata de que no queden las cosas guardadas. El rol de mamá ayuda mucho a ponerse en el papel de las mamás, entonces yo empiezo a sacar productos de Celeste, de mi hija, también poniéndome en el papel de qué es lo que quieren las mamás, entonces yo siempre estoy pensando, yo qué quiero, cómo quiero ver en Celeste, cómo quedaría bonita Celeste en un cuadro con este diseño, con esta forma, qué le gustaría a ella, por lo menos los letreros en Neoflex, yo los pensé por ella, porque a ella le encantan las luces, entonces, ah voy a hacer un letrero para que le ilumine el cuarto a la niña, y cosas así. Literal, yo jamás en mi vida pensé ser independiente, siempre como que me imaginé trabajando en una empresa, en una clínica, para alguien, nunca pensé ser independiente y jamás no ejercer mi carrera, sino trabajar directamente para mí, para mi hija. Adicional, aprender a manejar mi tiempo, porque uno es mamá 24-7, entonces aprender a distribuir el tiempo entre todas las tareas que uno tiene al ser emprendedor, y tener que ser mamá al tiempo, entonces también como compartir, digamos mi trabajo con ella, para que ella también se entretenga, juegue mientras yo trabajo, y pues que ella es bastante inquieta y curiosa. Yo siempre he dicho que un emprendedor tiene que ser muy constante, un emprendimiento lo que usted no lo hace, no lo va a hacer nadie por usted, si usted no se pone juicioso con las cosas, con su empresa, nadie lo va a hacer por usted. Y saber que van a haber días buenos, muy buenos, y días muy malos, y estar siempre firme ante, digamos, estos días que no son tan malos. Y para las mamás, yo creo que está principalmente la organización, tenerlos a ellos como una prioridad, sí, pero también pensar en nosotras como mujeres, y el ejemplo que le estamos dando a ellos, cuando estamos trabajando, y estamos trabajando desde casa, estamos criando y a la vez trabajando por nosotros y para ellos. El amor genuino es la conexión infinita entre una madre y un hijo. En esta ocasión quisimos celebrar la vida y agradecer a nuestras heroínas sin tener que ajustarnos a una fecha en particular. Gracias por acompañarnos en un programa más de Casa Lumen. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.